Te ando siguiendo los pasos Aunque me niegues tu amor Mira, no soy desgraciado Soy nacido de una flor Soy nacido de una flor Mañana me voy, mañana Mañana me voy de aquí Me voy para ese KGM Voy a ausentarme de ti Voy a ausentarme de ti Música Quisiera estarte mirando Los treinta días del mes Siete veces por semana Cada minuto una vez Cada minuto una vez Al primer canto del gallo Haz un recuerdo de mí Dale un besito a la almohada Y haz de cuenta que es a mí Y haz de cuenta que es a mí Un marinero en el golf La vela se le apagó Este año me vuelvo loco Si tú me dices que no Si tú me dices que no Oh, 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 oh10 No, oh, oh, oh... Si tú me dices que no